Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Echavarría. Estamos hoy en la actividad de vistas de fotografía del siglo XX. Una experiencia espectacular. Vimos todo el proceso, las niñas muy, muy, muy formales, porque nos explicaron todo completo sobre los reveladores, sobre los fijadores, y este es el gran resultado. Unas fotos muy lindas. Con ese terminado de ese tiempo, la cámara con la que tomaron una foto de los años 20. Entonces, muy felices, invitados. Sigan los vistas, tienen muchos eventos que son muy buenos. Ya vienen con muchos para la última parte del año, entonces, muy invitados.